Jalisco 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 Guadalajara, Guadalajara Guadalajara, Guadalajara Tienes el alma de provinciana, hueles a limpia rosa temprana La verde jara fresca del río, soy mil palomas, tu caserío Guadalajara, Guadalajara, hueles a pura tierra mojada Guadalajara, Guadalajara for leftiteras Fos opinos dejados gel じα Ojitos de agua hermanos Hay colomitos inolvidables, inolvidables como las tardes En que la lluvia desde la nova irnos hacía hasta Zapopan ¡Ay! ¡Cuál era la carencosa! ¡Bien! No decirte una cosa Tú que conservas agua en el pozo de su mujer es lo más hermoso Guadalajara, Guadalajara, tienes el alma más mexicana Guadalajara, Guadalajara, Guadalajara 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 Guadalajara